Buenas YouTube, ¿cómo están? Yo soy Alex Guasiel en un nuevo video de Made in Rio Grande. La temática de este nuevo video es la siguiente. Preguntas que hacen los del norte cuando conocen un fueguino. Si sos fueguino no importa si sos de Rio Grande, de Ushuaia o de Toluín. Aunque sea una vez, te tienen que haber hecho aunque sea una de estas preguntas. Después de haber investigado bastante, mandándole Whatsapp a mis contactos en el norte, y basándome en mi experiencia después de 12 años de vivir en Buenos Aires, llegué a un Top 5. Sería un Top 6 porque en realidad son 6, pero bueno. Que es una combinación entre las más insólitas y las típicas. Es un mix-up, un mash-up, un Whatsapp. Vamos a empezar con la pregunta más leve, se podría decir de alguna manera. Puesto número 6. Che, ¿y hay autos en Tierra del Fuego? No entiendes nada. En serio. Hay desde Mustangs hasta Audi, Alfa Romeo. Y después estoy yo con mi bici. La siguiente pregunta se podría tomar de la mano con otra pregunta que siempre sale. Que es si tenemos internet. Está bien que vivamos en el fin del mundo, pero tampoco es que vivimos a la luz de las velas. Pero la pregunta que entra en el Top es la siguiente. Puesto número 5. ¿Tienen computadoras? Ya te atiendo, ¿eh? Mi conclusión es la siguiente. ¿Really, nigga? Está bien, quizás carencia de información. Todo bien. No solamente tenemos computadoras, sino que... ¿Viste cuando vos compras un televisor y la cajita viene con esta calcomanía? Hecho en Tierra del Fuego. Pero justamente esa calcomanía es porque las cosas están hechas acá. La siguiente pregunta es muy, muy, muy bizarra. Y muy, muy, muy ilógica. Puesto número 4. Si vemos osos polares. Nosotros no vemos osos. Los cabalgamos. ¡Vamos! Chicos, está bien que vivamos en el fin del mundo. Por no decir en otra parte. Con mucha suerte se ven osos polares en los polos. ¿Por qué habría de ver osos acá? Está bien, hay lugares como Canadá que sí. Abrís la puerta y tenés un oso grizzly comiendo de tu basura. Pero acá no, muchachos. Acá no es que vas cruzando la calle, pasa un oso polar con todos los ositos. Y el banner de Coca-Cola de fondo. La siguiente pregunta me da mucha gracia. Que viene también de la mano con la anterior. Puesto número 3. Si usamos los trajes naranjas que usan en la Antártida. Le voy a ir a coca la vuelta. En serio, en serio. Que vivamos en la parte más autral del continente. No quiere decir que todo el año estemos vestidos como para ir a caminar sobre un glaciar. Es más, tengo material que lo comprobaré. No estamos todo el año vestidos para la nieve. Tenemos estos temporales en que hay sol, está lindo. Se puede andar en camisa, en remera. Se puede ir a la plaza, caminar tranquilo, tomar un helado. Muchas cosas buenas. En este puesto está una de las preguntas. Es una mezcla de una pregunta con una afirmación. Ni siquiera voy a decir la pregunta. Solamente voy a dejar esta situación. Ese es mi pie para retirarme. Puesto número 2. Voy a ir el surnake. Sí, de Tierra del Fuego. Ah, soy Ushuaia. O sea, todo bien con Ushuaia. Es más, yo cuando vivía en Buenos Aires y decía que era de Tierra del Fuego, cuando me respondían que si yo era de Ushuaia, yo usaba tipo mis palmas de la mano. Encima soy derecho y tengo mi aguja con esta. En la palma de la mano todos tenemos la forma de la isla de Tierra del Fuego. Y yo de chico usaba ese triangulito y decía acá está Río Grande, por acá está Ushuaia un poco más abajo me parece. Y más o menos por acá está Tawin. Si no me equivoqué. Tierra del Fuego no es solamente Ushuaia. Y llegamos a la punta del iceberg. Malísimo el chiste. Yo creo que antes de hacer la pregunta, la gente debe tener este tipo de situación en la cabeza. Puesto número 1. Sí, Adri, ¿qué pasó? No, yo acá dando vuelta con Freefly porque está insoportable realmente. ¿Y vos? Ah, bueno, dale, sí, estoy cerca. Nos encontramos en la plaza si querés. Dale, dale, vos para allá. Chau. ¿Vos todo tranquilo? Sí, todo bien tranquilo. ¿Listo? ¿Tranquiste? Sí, mira. Ay, qué bonito. ¿Cuántos pesos tiene? Tiene tres. Qué lindo, chabón. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Alcón. Alcón. Ah, maldita. O sea, se ven pingüinos en cierta parte del año, en ciertos lugares específicos y en cierto punto en el que tenés que tener mucha suerte. Bueno, fueguinos y fueguinas, ese fue el nuevo video de hoy. Espero que les haya gustado. Si alguna vez te hicieron una de estas preguntas, dejame tu like. Y si te hicieron una pregunta que pensás que tiene que estar en uno de estos videos, dejala acá en la caja de comentarios, lo voy a estar leyendo. Y quizás si hay suficientes preguntas interesantemente bizarras, armamos una segunda parte entre todos. Y si no sos fueguino y alguna vez hiciste una de estas preguntas, también dejá en la caja de comentarios y dejá tu like así con orgullo de decir yo hice una de esas preguntas y no me avergüenzo de decirlo. Si tenés un amigo del norte que te hizo alguna de estas preguntas, compartí el video. Espero poder seguir haciendo estos videos, realmente lo disfruto mucho. No se olviden de suscribirse si quieren seguir viendo este tipo de videos. Desde ya, por mi parte, muchísimas gracias. Así que fueguinos, fueguinas and company. Yo soy Alex Boss here. Nos estamos viendo en el próximo video de Made in Rio Grande.